Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balboa y aquí os traigo un nuevo vídeo. Hoy probamos la nueva entrega de Prince of Persia The Lost Crown, la corona perdida que se pone a la venta el próximo jueves 18 de enero en su edición estándar, un precio que ronda los 50€, también disponible por 10€ más, es decir por 60€ en su edición deluxe que además de una serie de extras digitales nos permite 3 días de acceso anticipado al juego. En mi caso me encuentro jugando y grabando en Xbox Serie X gracias a una clave para el juego que me ha proporcionado de manera gratuita y gentilmente la gente encanta de la imagísima de Ubisoft, así que muchísimas gracias como siempre por su apoyo. En la descripción del vídeo como ya es habitual podréis encontrar un mogollón de información sobre el juego y su ficha técnica por si queréis, que se yo, aprender un poquito más sobre él. También tenéis enlaces a mis principales redes sociales y para rematar el enlace de compra del juego a través de Amazon por si queréis comprarlo bien baratito y apoyándome sin que os cueste un solo céntimo más. Y bueno, vamos a probar los 30-40 primeros minutos del juego para que veáis lo que ofrece esta nueva aventura de Prince of Persia. La verdad es que sin duda si os gusta la saga y sobre todo si sois fans del género, mejor dicho, Metroidvania, ya podéis ir corriendo por este juego porque os va a volver locos, os va a explotar la cabeza, os va a encantar, os va a entusiasmar y lo vais a disfrutar mogollón durante un mínimo de 20 horas que dura la historia principal. Luego si queréis el 100% pues se puede ir a las 30, así que no está nada mal una de las sorpresas de este inicio de año 2024. Sin ninguna duda, una vez dicho esto, ¿por qué no empezamos a jugar y dejamos la cháchara? Vamos allá. Yo ya he estado probándolo un poquito, ¿vale? Pero la verdad es que me ha sorprendido muy gratamente. Tengo amigos que son super mega fans del género, Metroidvania, y estoy seguro que les va a volver locos este juego. Vamos a empezar una partida, vamos a elegir una ranura, tenemos dos modos de juego, esto en cualquier momento podremos cambiar durante la aventura, por si empezamos en modo exploración y luego nos sentimos un poquito perdidos, pues bueno, tenemos el modo guiado, obviamente para fans del Metroidvania más puro, sin duda vamos a jugar en modo exploración, tenemos diferentes dificultades, novato, guerrero, héroe, inmortal, y en este caso vamos a jugar en guerrero, sería fácil, normal, difícil y muy difícil, como hoy no me siento muy inmortal, vamos a jugar en modo guerrero. Vamos a ver la introducción, enseguida, continuamos. Aunque me reservo el derecho de comentar durante ella, vamos allá. Hacía 30 años que no llovía, y las llanuras de Fars, antaño fértiles, se habían vuelto tan áridas. Buen doblaje, por cierto. A unos pocos tiros de flecha de Persépolis, los guerreros Cushan, sedientos de sangre y llegados de oriente, atacaban Persia. Los soldados persas defendieron su tierra, a cualquier precio. Ardashir resistía heroicamente, pero sus hombres caían uno tras otro. Anahita reunía sus últimas fuerzas para la batalla. Para Obishka, el general Cushan, la victoria estaba cerca. Aunque la historia tomó un rumbo distinto. Los siete inmortales eran los mejores guerreros del reino. Uno de ellos se convertiría en una leyenda. Bueno, vamos a ver qué tenemos. Adelante inmortales. Como curiosidad, os comento, el doblaje en español está genial, ¿verdad? Pero como curiosidad, podéis poner el doblaje en Persa. Eso ya es para meterse en el juego a tope. Me ha parecido una curiosidad. Así que bueno, os lo digo como nota informativa, ¿de acuerdo? Durante los primeros minutos el juego es muy lineal y no permite ver realmente el componente Metroidvania que da nombre al género del juego en este caso. Pero ya veréis que a partir de los 30 minutos, más o menos, una vez nos han dejado ya libres y ya nos han contado, hemos visto el principio de la historia, ya sí que vamos a poder ver al 100% lo que ofrece el juego en ese aspecto. Cuidado. El control se siente muy bien. Yo había leído algunos comentarios, pero esto de aficionados, de gente que ha probado el juego, que dice que se mueve raro el personaje. Yo lo noto perfecto, ¿qué quieres que te diga? Llámame loco, llámame raro, no lo sé, pero... Bueno, voy a poner el mando bajo la mesa, porque si tengo que machucar aquí unos cuantos botoncitos, no quiero que se acople mucho el... Vale, estoy jugando con una mano, así que no puedo bloquear ataques ahora mismo. Bueno, sobreloquea con el ET. A nivel gráfico está bien, sin ser ninguna maravilla del tercer mundo. Eso es el tercer mundo de la técnica, pero bueno, está bien. Deciros que va a 60 FPS en todas las plataformas, incluida Nintendo Switch, cosa que se agradece mucho. Y bueno, aquí nos enseñan que se cubre con el ET. Hay que ser un poco atento, porque si no estás atento, te vas a cubrir, obviamente. Y en las nuevas consolas, ejemplo, PlayStation 5, Xbox Series X y S. Y bueno, y si tenéis un PC a la altura de las circunstancias, pues podéis llegar a jugar hasta 120 FPS. Que tiene que ser una auténtica agoslada. Barreando que es que era un tío. ¡Vamos para allá! Mantiendo pulsado, ¿veis? ¡No te detengas, saco! ¡Pues corre, muchachos, y me disparan! ¡Corre un poquito más, hijo! Que no se te van a caer los anillos. Bueno, a ver, esto no es una carrera de fondo, ¿eh? No hay por qué tampoco ir corriendo a la saco, pero bueno. Cuanto más... ¡Uh, cuidado! ¡Me apartaré de tu camino para que puedas alcanzarme! Podemos subir y bajar entre plataformas. Bueno, como se ha hecho toda la vida en el género, ¿vale? No es ninguna novedad, no han reventado la pólvora. Pero como os digo, si os mola el género Metroidvania, pues estamos ante un juego que os va a encantar. ¿Vale? Os va a encimismar. Yo he jugado poquito, pero he estado leyendo y alrededor de unas 20 horitas completar la historia principal. Y luego, obviamente, si queremos el 100%, si queremos conseguirlo todo y explorar cada resquicio del mapa, pues obviamente se nos puede alargar la aventura unas 10 horitas que, ojo, no está nada mal. Como os digo, una de las sorpresas del inicio de año, 2020, 2020, 2020, obviamente. Me tiembla el mando mogollón ahora mismo, ¿eh? La vibración está muy bien hecha. Os recuerdo que yo juego en Serie X, que también está disponible para Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5. He intentado esquivar, pero no me han dejado. Y Nintendo Switch y PC, obviamente. Para todas las plataformas actuales, básicamente. El control está genial, como os digo, tanto el sistema de combate, por lo menos lo que yo he probado y, obviamente, después, como os podéis imaginar, iremos desbloqueando nuevas habilidades que nos permitirán acceder a lugares en un principio inaccesibles, como es habitual en el género. ¿Sabéis? Juego de Castlevania, los Metroid y, bueno, y similares. ¿Vale? Uh, esto está guapísimo, ¿eh? ¡Bienvenidos a la fiesta! Hay una ansia, y la ansia me puede. No soy mucho de esquivar, pero en estos juegos, como no esquives, la vida te baja a la velocidad del rayo. Yo me ocupo. Vale, disculpadme, estaba leyendo un... Tweet. Soy multitarea, juego, leo de Twitch, le comento. Vale, tenemos pociones curativas que nos van a hacer falta, sobre todo en función de la dificultad en la que juguemos mucho más. Soy un paquete, así que tendré que usar muchas. Y todavía estamos, por cierto, estaba en desarrollo un remake de Arenas del Tiempo, si no recuerdo mal, que se ha sufrido varios retrasos. Creo que sigue en... En desarrollo, si no me equivoco, ¿eh? También para mí, yo lo jugué en la Play 2, si no recuerdo mal, y... Tengo ganitas de darle caña. No sé si se habrá cancelado, no lo creo. Creo que se retrasó, simplemente. Seguramente la veremos en 2024, ya veréis. Si tratas así a tus aliados, amigo, como tratas a tus enemigos. Oye, por cierto, tiene que ser un puntazo jugar con las voces en... En persa, ¿no? ¡Vale! ¡Vale! Yo no he parado a moverme, por si acaso. ¡Wow! ¡Cómo la pega, tío! Con la lanza, con el tridente, macho. No veas cómo reparte. Parece de Amazon. De Amazon Logistics, ¿eh? Los mejores repartidores que hay en España. Vale, me quedo quieto, y... Patado en toda la boca. Bien dado. Sí, señor. Así se hace. Me gusta. Estoy orgulloso del bicho, ¿vale? ¡Ah! ¡Qué lento estaba ahí, madre mía, tío! Oye, la música. ¡Musicote, musicote, eh! ¡Cuidadote, eh! Pero ¿por qué eres tan lento, Tony? ¿Por qué eres tan lento? Tampoco te digo que seas un rayo, ni Flash, ni... Ninguno de estos, ni Silver, tío. Pero un poquito más de rapidez, hombre. ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh! 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 La muerte ha venido a por ti. ¿Quiere decir eso que tú eres la muerte? ¿Te consideras la muerte? Me parecen los Power Rangers. El poderoso Seymour, protector de Grecia, nos abandonó hace tiempo. Versos. Versos. Pero si nuestros enemigos intentan aprovecharse de la situación, descubrirán que han caído en manos de los guerreros más valerosos del reino. Hace treinta años, el pájaro divino Seymour honraba mi hombro, demostrando que confiaba en mí para guiar a nuestro pueblo. Hoy, yo, Tomiris, reina de Persia, alabo vuestro valor y lealtad, inmortales. Baram, tus fuerzas y tú habéis salvado una vez más al reino. ¡Hassad, príncipe de Persia! Un paso al frente, Sargon. En todas las calles de Persépolis se cantan tus hazañas. Acepta este fajín real como una muestra de gratitud. Sargon, el Rashabar, el viento negro que arrasa con todo a su paso. Yo no elegí ese nombre. No seas modesto, hombre. Cuando quieras y donde quieras, fajín real. Es un honor llevarlo. Gracias. Tu nombre da esperanza, Persia, y es temido por el enemigo. Tu fama te precede. Tal vez. Por cierto, es la primera vez, si no me equivoco, en la entrega de esta saga, en la que el prótano es el príncipe. Yo tampoco pedí ser príncipe. De momento, no sé cómo acabará el juego, ya lo veremos. Y debo aceptarlo. Baram, somos los únicos inmortales que quedamos aquí. Supongo que los demás se están relajando en la azotea. La sala del trono no es lugar. Me estaba cortando de 300 de la peli, ¿vale? Cuando aparecen los inmortales y Leónidas dice inmortales, pondremos a nombre, pondremos a prueba su nombre. Y luego de inmortales tienen bien poco. Parece el prota del juego ese chino de que es un mono que va a salir, ¿no? Pronto. Sabes cuando os digo, seguro. Bueno, aunque hay doblaje al castellano, pero me encanta que las voces, que los textos sean tan grandes. Larga vida, o a tu prima. Pues nada. Estoy orgullosa de ti, Sargon. Yo derroté a Ubisca, pero ambos salvamos Persépolis. ¿Eso crees? Han muerto miles en el campo de batalla. No nos quedan suministros. Persia sobrevive a duras penas. ¿Consideras eso una victoria? Yo dejé que el orgullo se me subiera a la cabeza. El viaje de un guerrero siempre está en progreso. Y cuando ya no queda nada en el camino, el guerrero se pregunta... ¿Qué hay en el extremo de mi espada? Lo sé. ¿Ya sabes la respuesta? No la descubriré esta noche. Tal vez un trago ayude. Ven con nosotros. Gracias. Pero tengo otros asuntos que atender. Tienes lo necesario para convertirte en uno de los mejores, Sargon. Lo sé. Solo hay que verme. Bueno, tenemos el registro. Por si se nos pasa algún diálogo. Cosa que creo que es bastante difícil. Porque son cortos y bastante fáciles de leer y de entender. Pero ante la duda siempre tenemos la opción del registro, amigos míos. Oye, me encanta la música de este juego. Bueno, ¿estáis viendo ahí arriba? Esto ya es más Príncipe of Persia, ¿eh? Bueno, como os digo, los de las plataformas de toda la vida... Bajamos, subimos, ¿no? Subimos, bajamos. Creo que el Príncipe Hassan podría ser mi hijo. Orod, no digas tonterías. Es que ha salido a su madre. Orod, no eres su tipo. ¿El tipo de quién? Ah, al fin el chico ha decidido venir con nosotros. El héroe del día. La nueva mascota de la reina. Así que ahora te juntas con la aristocracia. O comercias con tus espadas para convertirte en sátrapa. Reíos todo lo que queráis. ¿Quién ha matado a un general esta noche? Menos humos. No los alientes, Sargon. Eso quiere decir que los has impresionado. Tienes razón. Estuviste impresionante. Si quieres hablar más tranquilamente, no estaré lejos. No te vayas a ocho kilómetros. Bueno, no. Se ha ido a ocho metros. No pasa nada. ¿Por qué me toman el pelo tanto? ¿Porque soy el más pequeño o qué? ¿El más joven? ¿El más novato? Soy inmortal también, ¿no? Un poco de respeto. Paso muy rápido los textos, lo siento. Pero soy yo que los paso, ¿vale? Soy una ansia. Quiero jugar. Uno de los nuestros mató al general, Kashan. Impresionante. Eres el orgullo del León Blanco. Vaya panda de inmortales. Y ni hablemos de la valentía de Sargon. Hemos hecho de la ciudad un lugar seguro. La gente... Todo esto es muy bonito, pero podemos ir a celebrar. Nuestro sitio habitual nos invita a comida. No me lo perdería. Barak. Han secuestrado al príncipe Hassan. Vaya. Ya decía yo que la cosa estaba muy tranquila. Ponte al frente, Sargon. Puede que hayas sido el último en hablar con él. Está mi gata por ahí maullando porque están celos. Siento si se acopla de fondo, ¿vale? Disculpadme. Ubisoft con Ed. Hemos desbloqueado un desafío. Me gusta. Los guardias de Anahita. Podemos conseguir extras para... Ey. Para el juego. Disculpadme. ¿Dónde va? Que te vas a manejar, ranchera. Ven aquí, hombre. Madre mía. Madre mía, como me está trolle... ¡Ostras! Pensé que lo había activado. Madre mía, qué duritos son de roer, ¿no? Vale, 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 vale. Vale. Oye. Tío, me cuesta bloquear la vida, ¿eh? De verdad, me cuesta mucho bloquear. Justo en el momento que te va a pegar, tienes que bloquear. Pero si eres un tío lento, como yo, pues a veces te cuesta un poco. Es cogerle el timing, ¿eh? No es complicado. Vale. ¡Atención! ¡Súper Saiyan! ¡Puro Super Saiyan, eh! ¡Atención! Esto está guapísimo, tío. Madre mía. Muy lento, Tony. Muy lento, amigo mío. Como no, pillen más reflejos. Es súper ágil el juego. Rápido. O sea que me gusta mucho. Ha sido un gancho. ¡Eletranca! ¡No! Lo he hecho mal, tío. No he aprovechado bien. Creo que si no entro en la puerta esta, no paran de venir. Vamos a entrar, ¿vale? Porque si no me tiro aquí media hora. ¡Machacando malotes! ¿De qué va todo esto? No entran mis planes matarte, Sargon. No te metas. ¿Sabía yo que olía traición en el aire? ¿Qué ha sido eso? Es un niño. Muy lento, amigo. Más suerte la próxima. Los oye, los malotes gordos, tochos, los jefes. Mola, ¿eh? Y esto no es nada. Esto es una birria. Los que vienen más adelante vais a flipar. Yo he visto algunas imágenes y cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidadito. Obviamente, cuando nos ataca con el ataque rojo, no se puede esquivar. Tenemos que esquivarlo de la otra manera, resbalando por el suelo. Pero este ataque sí que podemos bloquearlo, ¿veis? Esto nos pasa con todos los enemigos. Bueno, cada uno tiene su... Uf, he intentado esquivarlo. Vale, crack. A ver, si jugamos con un poquito de cabeza, y no como estoy haciendo yo, será más fácil. Además, sobre todo al principio. Luego, obviamente, tendrán cositas mucho más complicadas. Vale, bueno, pan comido, ¿no? Como os digo, obviamente, luego vendrán jefes mucho, mucho más chungos, ¿eh? Y además, si sois muy pros de los... De los Metroidvania, pues quizás podéis jugar con un... Con un nivel de dificultad un poquito más alto. Y luego, bueno, si veis que vais muy apurados, siempre podéis bajarlo, ¿no? Durante la partida. Sí, lo está. Sin duda. Yo como no soy muy ducho en el género, pues por eso lo he puesto en dificultad normal. Reúne a tus fuertes. Y sus soldados están de camino. Necesitamos ayuda. Nos fallaremos, Majestad. Traedlo. Traed a mi hijo. Bueno, lo intentaremos, señora. Mi señora, su majestad, o como quiera llamarlo. Van a mucho estas imágenes, ¿eh? Acompañadas de la música, lo hacen como muy épico. Sé que habrá gente que preferirá las... Cinemáticas animadas, pero... La vieja ciudadela. La vieja ciudadela. No comprendo por qué Anahita ha hecho algo así. Sargon, tú la conoces mejor. No tiene ningún sentido. Quiere tomar el poder para ella. ¿Gulpe de estado, quizás? ¿Qué intentas decir? No, tiene que haber otra cosa. No creo que sea mala del todo. Algo, algo oculto hay aquí, ya veréis. Pero ese dios tan poderoso vivía en el Monte Caf. El Simorg siempre ha nombrado a los futuros reyes y reinas. Quizás no había tiempo para explicaciones y ha tenido que hacerlo de esta manera. Podría haber dejado una carta, pero bueno. ¿Pero por qué secuestrar al príncipe Hassan? Lo necesita. Las puertas del templo del Simorg solo se abren para los miembros de la familia real. Claro. Eso lo explica. Seguirá la bendición del Simorg. No podemos saberlo, el Simorg. En cualquier caso, el príncipe Hassan. Inmortales, seguidme. Ayudaremos a Ardashir y encontraremos al... Bueno, vamos a ver si podemos jugar un poquito más. Más que nada porque ahora ya, tras los primeros minutos, ya podemos ver realmente el componente Metroidvania del que hace gala al juego. Y que tanto... Y que estoy seguro que tanto va a gustar a los fans del género. Está cuadrado aquí el compañero, no veas. Los abdominales que ni CR-7, macho. Corramos un poquito. Para los que no conozcáis el género... Lo realmente chulo de este juego, de este género... Ahora os comento. Lo dicho, lo realmente chulo de este género es que tenemos un mapa laberíntico, la Mar de Grande, con zonas bloqueadas. Zonas bloqueadas. Zonas bloqueadas según el momento en el que estamos. Ya que cuando adquirimos ciertas habilidades, pues por ejemplo, hay una zona en la que requiere un salto muy largo. Y a lo mejor esa habilidad no la desbloqueamos hasta pasadas 5 horas. Pasadas 5 horas podemos volver atrás en el mapa y saltar esa zona que antes no podíamos saltar. Y entonces obtener, llegar a una nueva zona, derrotar a un nuevo jefe, obtener una nueva recompensa o llegar a una zona específica. Para simplificarlo mucho, para que me entendáis los más jóvenes que no conozcáis el género, como en los juegos de Lego. ¿Vale? Que hay personajes que a lo mejor te permiten romper un objeto y no desbloqueas ese personaje hasta más adelante. En ese momento, si juegas en modo libre a cierto nivel, pues puedes acceder a zonas secretas y conseguir, yo que sé, un mini kit. ¿Vale? Lo estoy simplificando mucho para que me entendáis los más jóvenes que no conocéis el género. Y bueno, a ver un segundo, disculpad. Vale. Pues nada, vamos a continuar jugando un poquito más. 5 o 10 minutitos más, como mucho. Como os he dicho, aquí todavía no tengo el mapa disponible, porque lo desbloquearemos un poquito más adelante. Pero para que veáis un poquito a lo que me refiero. Para los que no conozcáis el género, porque obviamente los que ya conozcáis los Metroid, los Castlevania, etc. Ya sabéis de lo que hablo perfectamente. Pero para los más jovencitos... ¿Qué me seguís? Que bueno, que puede que algunos también conozcáis el género, pero bueno. En este caso ya sabéis. A modo didáctico un poquito. De nuevo disculpad si se escuchan los maullidos de la gata que está en celo y está maugeando todo el día. No puedo hacer nada, no puedo amortizarla. Pobrecita. Y encima maull ya frente a mi puerta. Pues imaginaros. Bueno, ahí está maullando mi puerta. Qué crack. Vamos a ver si hay algo. Espérate. Yep. 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 Vale. Aquí vemos una puerta cerrada. No podemos abrirla. Puede que haya una forma de abrirla más adelante. Normalmente con una palanca. Que pensé que era esta, pero no. ¿Ves? Otra puerta por aquí. Nada. De momento aquí no podemos hacer nada. Como os digo, más adelante podremos volver sobre nuestros pasos. También habrá atajos, rollo Dark Souls. Y que nos permitirá ir de una zona a otra más rápido. Para no tener que recorrernos todo el mapa entero de nuevo. Hace poquito os traje una serie del juego de Mickey. De Mickey Mouse, aquel de Switch. Pues para que os hagáis una idea. Eso es una especie de Metroidvania. Pero muy light. ¿Vale? Esto es puro Metroidvania. Lo otro era un... Uno light. Yo también la siento. Solo hay una forma de averiguar qué pasa. ¡Ja, ja, ja! Entonces vamos. Tiene cara de susto. Ardashir parece nombre de rey mago, ¿no? Baltasar, Melchor, Gaspar y... Ardashir. Por el estado del cuerpo murió hace tiempo. ¿Cómo es posible? Si saliera un poco antes que nosotros. Cuidado con el tiempo que ya nos ha jugado a malas pasadas en entregas anteriores. Hola. Loqueados. Sin salida. No bajéis la guardia. Encontraremos al príncipe y a Anahita. Vamos al este. No iremos juntos a ninguna parte. Solo me retrasarías. Ve por tu propia cuenta. Si os fijáis, se nota que tiene... El que ha doblado se ha puesto una máscara o se ha tapado la boca o algo. Porque se ve que parece que tiene la boca tapada. Vale. Siempre me toca a mí, macho. No sé cómo lo monto. Bueno, esto parece el típico NPP chulre. Ahora es cuando me da un palizón del 15. Ahí sí. Ahora lo hemos hecho bien. Por fin. Vale. Esos cristalitos. No sabemos lo que son. Yo los voy a pillar. Parece que nos dan vida. Parece que nos dan un poquito de vida, ¿no? Que nos suben la... Yo pillo todos los que pueda. Quiero mantener pulsado. Disculparme. No. Hará falta alguna habilidad especial, como os comento. Bueno, esa es la gracia del género. Ir desbloqueando las habilidades especiales. Y una vez desbloqueadas, volver atrás para poder acceder a esas nuevas zonas. Descubrir secretos, equipación, equipamiento, etc. Pensé que me lo había cargado. Pero mal. Voy a tomar la poción. Más vale prevenir que curar. Dicen que creo que he muerto alguna vez. No, no. Qué raro. Vale. A ver. Los primeros minutos tampoco es que hayan sido muy difíciles. Todo hay que decirlo. Vale. Espérate. Espérate, porque yo no sé qué estoy haciendo mal. Vamos a ver. Ah. Ah. Oye, ¿cómo he hecho el impulso ese antes? Ah, vale, 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 vale. Claro, apuntando en el joystick. Es que mi joystick está un poquito para arrastre, ¿vale? Ya. Entonces, no tengo toda la precisión que querría. Vale, esta es la puerta por la que hemos venido. Interesante. Vamos a dejarlo así. Me refiero a la puerta, obviamente. Ah, vale. Ahora, ahora lo pillo. Claro. Ahí estamos. Vale, pensé que me había cargado al otro. Tengo la manía de hacer el doble salto. Y de momento, doble salto no hay. Tú puedes mantener pulsado y saltas más alto. Pero de momento, doble salto no hay. Imagino que la habilidad se desbloqueará más adelante. Imagino. Por imaginar. Oye, tío. Que le va a pegar. Tranquilo, que voy a por ti, chavalote. Vale. Me ha troleado. Hay que ser raudos y veloces. Podemos bajar, podemos bajar, podemos bajar. Esto es como un coleccionable. Bueno, bienvenido sea. Guac, 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 guac. Guac, guac. Voy pasando porque quiero que da perfectamente tiempo a leer antes de que acabes de hablar. Príncipe, hace muchísimo tiempo que en este lugar no se ha recibido la visita de ningún príncipe. Solo te he visto a ti. Bueno, si has perdido a tu amigo en el Monte Cab, vas a necesitar un ojo del errante. ¿Qué es eso? Un objeto muy antiguo y poco común. Vaya, pues me va a costar un ojo de la cara. Ojo errante, ojo de la cara, en un chistete. Adelante, pruébalo. Vale, pues ahora tenemos el mapa descubierto, por fin. Como os digo, esto es un pequeño retazo muy lineal del mapa, pero imaginaos el mapa, madre mía. El mapa es, bueno, muy, muy, muy grande. Como os digo, a los amantes de los Metroidvania no les va a defraudar este juego. Te voy a enseñar un buen truco para recordar los lugares del Monte Cab. Enseña, enseña. Me encanta aprender. Esto nos va a venir muy bien en determinadas zonas. Estáis viendo que ahí hay un cofre inaccesible ahora mismo porque requerirá el uso de alguna habilidad especial, obviamente. Con lo cual, haciendo esto, veis, nos marcan ahí una imagen. Cuando nos ponemos en la imagen, vemos la captura que hicimos. Esto está súper, muy bien pensado, ¿vale? Y vamos a usarlo mucho a lo largo de la aventura. No sé cómo te llamas. Me llamo Fariba. Fariba. Yo soy Sargon, guerrero de los inmortales. Oh, suena muy interesante. Gracias. Bueno, Sargon, seguro que nos volvemos a ver. Compartiré mis descubrimientos contigo cuando pueda. Pero necesitaré cristales del tiempo. ¿Cristales del tiempo? Bienvenido al Monte Cab. Tiempo al tiempo. ¿Qué hizo el refrán? Ahí estamos. Bueno, chicos, pues con esto vamos a dejar aquí los primeros minutos de juego de Prince of Persia. The Last Crown. La corona perdida. Que la verdad es que, como os digo, ha sido toda una sorpresa. Había visto alguna imagen, algún pequeño clip del juego. Pero la verdad es que me ha sorprendido mucho. Tengo varios amigos. Yo no soy el mayor fan de los Metroidvania. No es tan mal, obviamente, pero prefiero otros géneros como el JRPG. Pero sí que tengo amigos que son súper mega fans del género. Y les voy a recomendar el juego de manera encarecida, ¿vale? Porque estoy seguro que les va a encantar. Y les va a hacer disfrutar muchísimo. Si vosotros, como ellos, sois fans del género, os lo recomiendo sin ninguna duda. Como os he comentado, tenéis juego para un mínimo de unas 20 horas. Y luego, si lo queréis completar al 100%, todo esto según he leído, ya hasta las 30 podéis estirarlo. Que no está nada mal para un juego del género. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Ya me dijeréis en los comentarios que os ha parecido. Como siempre, si os ha gustado, agradezco que dejéis un like en el vídeo. Preguntas, dudas, acuerencias, consejos. Os invito a que dejéis vuestro mensaje. Os recuerdo que si queréis comprar el juego a buen precio y apoyándome, podéis hacerlo a través de Amazon. Desde el enlace que os dejo en la descripción. De acuerdo, muchísimas gracias de nuevo a Ubisoft por proporcionarme una clave del juego para que pueda probarlo. Y compartir estas primeras impresiones con todos vosotros. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Que no sé cuánto será. Cuando sea, será. Adiós. Adiós.